Música Veamos ahora esta producción de la revista New sobre el perfil de la joven estudiante universitaria Amaya Copen Zamora quien se encuentra detenida y acusada arbitrariamente de terrorista por haber participado en la protesta cívica. Tengo la esperanza de que esto sea transitorio, de que realmente volvamos a tener toda la oportunidad de encauzarnos y de seguir con nuestras vidas, porque ahorita realmente no estamos viviendo nuestras vidas. Mi hija no vive su vida como debería de vivir, ni los otros presos políticos tampoco. Aquí ya no estamos solamente como un anleón por la autonomía, sino que estamos por toda Nicaragua. Estamos aquí, queremos pues la democratización de lo que es Nicaragua y que cese la represión que han habido todos estos días en las protestas, que han sido pacíficas a este momento en lo que es León. Ella es muy decidida. Cuando se propone algo, lo lleva hasta el final. Ya no... No... No abandona la lucha cuando se propone algo. Siempre estuvo rodeada de amigos, de amigos de todos lados, pues. De León, de Estelín, esencialmente Estelín, pero la verdad es que tiene amigos rodeados por todo el mundo, pues. Es muy querida, muy apreciada. Es lo que me han dicho incluso la gente que la conoce, que tiene mucho carisma, es muy solidaria, tiene un sentido de justicia social muy grande, creo que son parte de sus valores, pues, de sus cualidades. La habíamos logrado convencer de que hiciera los trámites necesarios para renovar su pasaporte belga y eventualmente salir del país pensando que, hablando ella tres idiomas, inglés, francés y español, yo le decía, tal vez seas más útil, desde afuera, haciendo un trabajo político, diplomático, en vez de estar cargando la doquina, pero, no, bueno, sin éxito. La verdad, la última vez que hablamos del tema, incluso me colgó el teléfono diciendo que no, porque ella decía, no, si yo me voy, los demás se van a desmoralizar, no quiero irme. Ahora, eso fue la víspera de su detención. Verla en esas condiciones fue desgarrador para una madre, sobre todo porque la maya siempre ha tenido sus aspiraciones bien claras, es decir, estudiante de medicina, y con apasionada y con ganas de avanzar, y ya en su último, no en su último año, pero en su quinto año, estaba muy esperanzada a empezar a trabajar en las zonas rurales, y tenía esa ilusión, entonces verla en esas condiciones ha sido muy duro, como cualquier madre, todas las madres. Ahora veo ese sentimiento y me solidarizo profundamente con las mamás, que vemos a nuestros hijos truncados, pues, en sus metas. Es decir, la maya siempre estuvo rodeada de gente de los barrios, es decir, de todas las zonas, y vivió siempre en colectividad, pues, siempre fue muy independiente, muy autónoma, trabajó en algún tiempo también con el proyecto de los Cumiche, del Radio Cumiche. Mira, yo recuerdo su sonrisa en la foto que muestran, cuando la presentaron formalmente, ante la policía, y que después me di cuenta, yo no había visto en ese momento lo que habían presentado, y era todo ese arsenal que presentaron delante de ella, es decir, su sonrisa, pienso que era en función de eso, de decir, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿por qué están inventando? Eso no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos, ni con la personalidad, ni con la lucha de los muchachos, no tiene absolutamente nada que ver, es decir, quienes andan con ese tipo de armas, ¿verdad?, y esas municiones, no han sido los muchachos, y nosotros lo sabemos, son los matones que han puesto a sueldo, o sea que es ridículo, pues eso, nadie se los cree. Esa es la demanda de justicia de la madre de Amaya Coppens, una de los más de 300 presos políticos, cuyo único delito ha sido reclamar por la autonomía universitaria de la UNAM León, y por los derechos de todos los nicaragüenses, frente a una dictadura represiva, que pretende dejar sus propios crímenes en la impunidad, y por ello es que el pueblo autoconvocado sigue y seguirá demandando la anulación de todos esos juicios y la libertad de los presos políticos.